TV Nodo Sud presenta Nuestro Sudeste, una revista semanal que nos permite conocer el sentir y el actuar de las comunidades en esta región de Córdoba. Nuestro Sudeste, un viaje permanente e integrador por la actualidad regional. Bienvenidos, nos reencontramos en Nuestro Sudeste, este recorrido que nos permite compartir y disfrutar de las comunidades de la región. Títulos de esta edición ya número 37. Actividad y manifestaciones para concientizar sobre la temática violencia de género. Club Progreso de Noettinger, propuestas y proyectos para el 2013. Y hablando de deporte, conocemos a Pedro Cachín, joven promesa del tenis de la región con trascendencia internacional. Arte y empresa se unen para mostrar los talentos locales y regionales. El Instituto Virgen Niña de Justiniano Pose realizó su bicicleteada anual. Ahora sí, comenzamos a recorrer Nuestro Sudeste. En Belville se llevó a cabo una charla sobre violencia de género, impulsada por el Consejo Municipal de la Juventud. Se abordaron las diferentes formas de violencia, desde la económica, la verbal, la violación en el matrimonio, hasta llegar a la física, que tantas veces termina con la muerte de una mujer. El Consejo está conformado por varias organizaciones, dentro de las cuales está el Frente Cívico. La legisladora Sánchez, a su vez, trabaja con Cici Ceballos, que es una licenciada que conoce el tema y que, bueno, es psicóloga y trata el tema. Y bueno, uno de los chicos propone traerlo, junto a los chicos del Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que a su vez también está dentro del Consejo. Planteamos la idea de traer a las disertantes para hablar sobre violencia de género y para plantear una postura del movimiento sobre la palabra género y diferenciar los diferentes tipos de violencia para hacerlo abierto a todos los jóvenes y tomar conocimiento y conciencia. Y bueno, se hizo el contacto y se armó la actividad. Ellos vinieron muy predispuestos a hacer la charla acá, así que se hizo el contacto y vinieron. ¿Por qué lo hacemos? Porque este tema es para sensibilizarlo, visibilizarlo también, porque existe, pero solamente es poco lo que se habla de eso. Pocos saben de que existe la ley de violencia familiar de hace del 2006. En algunas ciudades grandes, sí, porque existen las UDES, las unidades judiciales, donde hay gente capacitada para recibir denuncias, pero de ellas hay 12 nomás. Y de los 427 municipios que tiene la provincia de Córdoba, hay mucho, mucha diferencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es ir al interior para visibilizar la temática y que existe una ley. Lo que yo propongo, vengo a explicar, que esa ley hace del 2006, y frente a tantos casos de violencia, me parece que hay que acercar un poco la realidad. Y lo que he hecho desde mi lugar de trabajo en la legislatura es elaborar un proyecto de ley para cambiar algunos artículos de la que está en vigencia. Queremos que el Consejo sea un espacio que trate las problemáticas de las juventudes de Belville, porque hay distintas juventudes, y a su vez que sirva para poner temas en debate, que podamos adquirir herramientas para leer esos temas, leer la realidad críticamente y no reproducir, digamos, los problemas que nos vienen aquejando. El tema de género es un problema que, bueno, que lamentablemente en Belville lo padecimos no hace mucho tiempo, y creemos que está bueno poder organizar estos espacios donde podemos debatir, escuchar a todos los que tienen algo para decir, todas las posturas, y a su vez empezar a incidir y que haya políticas públicas de Belville para los jóvenes y para los adultos también, ¿no? De los 40 artículos, lo que solicité es un cambio en 7 artículos. En el primero, agregar algunos tipos de violencia, como ejemplo, la violencia económica y social. En el segundo artículo, pido que los formularios que se necesitan para hacer la denuncia estén en todos los lugares públicos, porque a veces están en la unidad policial, se termina y no hay dónde hacer la denuncia. Imagínense que la persona toma una decisión muy importante en ir a hacer la denuncia y si no encuentra el formulario, no vuelve más. Otro de los artículos es para exigir capacitación al personal que va a tomar la denuncia, porque en este momento cualquier unidad policial, cualquier policía puede tomar la denuncia y a veces la persona que llega está muy deteriorada y hay que contenerla, y no cualquier persona lo puede hacer. El otro artículo que quiero cambiar es que haya capacitación en oficios para el personal, para que se pueda reinsertar en el mundo laboral y no tener que volver a ese lugar donde sufre violencia. El último artículo es que sensibilizar a los profesionales que tienen contacto con las personas y que si tienen alguna idea de que está sufriendo violencia, le haga algunas preguntas para que ella se anime a contarle y pueda ayudarla a firmar la denuncia, porque no es fácil que la mujer en su estado de víctima tenga el coraje de ir. Han sido muy buenos los comentarios que hemos, que en otros lugares, entonces eso es lo que me da más ganas de seguir haciéndolo, porque realmente quedan buenos, muy buenos resultados lo que deja la charla. En Marcos Juárez, en Villa Nueva, bueno ahora en Belville, y pensamos en futuro lo vamos a hacer en Río Cuarto y en Villa María. Las hacemos porque estamos convencidos de que podemos poner el tema en debate, lo podemos debatir y después pensar alternativas escuchando todas las campanas. Así que para eso estamos, digamos, y fue la idea de hacer esta charla. Una convocatoria muy buena y han venido a bastantes jóvenes, que era el objetivo. También en Belville se desarrolló una marcha sobre esta temática bajo la consigna, digamos, basta de violencia contra la mujer. Lo que queremos es que denuncien cualquier caso, que sea la vista y que lo denuncien. No queremos que la gente, no podemos hacer más ojos ciegos de lo que está pasando, no podemos no hacernos cargo de lo que está pasando. Se ve a la vista y nunca nadie quiere meterse en nada y no es así. Cuando se den cuenta va a ser tarde. Cualquier caso, así sea violencia de género, en la escuela, en la familia, hay que denunciarlo porque si no va a ser tarde como pasó con esto. No queremos que se repita más esta historia, que la gente se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Creo que el sufrimiento estuvo plasmado por la cantidad de gente que hubo, más que aplausos eran ya entre los que se escuchaban. Para que la gente escuche y tome conciencia y los jueces sepan castigar esto para que no se repita más. Que denuncien, que busquen ayuda, que no esperen hasta el último. Que no esperen porque no termina bien esto. Que busquen ayuda, que hay mucha gente, habrán visto, la cantidad de gente que puede ayudarlo. Yo sé que Tamar estuvo acá, acompañándonos, caminó a la par nuestra para ayudar a la gente que todavía puede y está a tiempo de revertir esta situación. Esto es el comienzo y nos vamos a parar hasta que creamos que el camino está libre. De a poco, diferentes organizaciones y la sociedad en sí vamos tomando conciencia de la importancia de abordar sistemáticamente esta problemática social. Compartimos la primera pausa en nuestro sudeste. Hace algunos años con la integración de cooperativas nació Nodo Sud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos Nuestro junto a las cooperativas de Feco Sur para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodo Sud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodo Sud, telecomunicaciones cooperativas. Confiamos en lo que somos y en lo que queremos llegar a ser. Por eso seguimos apostando al crecimiento, generando valor con cada nuevo emprendimiento. Más desarrollo, más tecnología, más puestos de trabajo. Cooperativa Sudecor. Más futuro para todos. Momento de comenzar el segundo bloque viajando hacia Nuetinger porque conocemos los proyectos y propuestas que brinda el Club Progreso para este año. Hace años que intentábamos encontrar a la persona adecuada como para poner un secretario técnico que se dedique exclusivamente a lo que es la organización del club. Bueno, llegamos a un acuerdo con Edgardo Sosa que nos parecía lo ideal para este momento. Entonces se volvió a reorganizar o refundar todo lo que es el deporte infantil o juvenil del club. Se agregaron profesores, se agregaron cargas horarias a los deportes. Deportes que antes habían prácticamente desaparecido del club están en pleno crecimiento y en plena etapa de recuperación como es básquet, como es vóley. Por otro lado, la cantidad de gente que vos ves dentro del club a diario y los 7 días de la semana vos podés venir a cualquier hora y a cualquier hora hay gente. Hay gente practicando distintos tipos de deportes. Esto va desde los más chiquitos que hacen un deporte individual como patín, como tenis, hasta un jardín deportivo que tenemos. Jardín deportivo son para menores de 4 y 5 años. Que pueden, ellos vienen a un jardín, vienen dos veces por semana, una hora. La carga diaria es de 45 minutos, una hora. Pero después, durante la semana, pueden hacer cualquier deporte. Otro día se hacen actividades que nada que ver con el deporte, son actividades recreativas. Y siempre a cargo de estos chicos que rondan entre los 30 y 40, están siempre a cargo de tres profesores que es rotativo. Un profesor de vóley, un profesor de... es rotativo. Lo que tratamos de hacer es poner al club, digamos, en función del pueblo, en función de la sociedad. Estar abierto a la sociedad. Porque la sociedad necesita lugar donde hacer deporte. Hace unos tres meses la comisión directiva me habla, yo hago la propuesta de trabajar sobre el eje salud, sobre el eje deportivo y sobre el eje social. Creo prioritario, en una primera instancia, desarrollar la salud de todos los deportistas y conservar la salud y preservar la salud. Por eso hemos hecho un programa que nosotros le llamamos programa Más, Más, Más. Más salud, más deporte, más salida a la sociedad. Y en ese Más Salud hicimos un proyecto muy abarcativo y muy interesante, ya que es novedoso a nivel Córdoba, a nivel provincia de Córdoba. Es el único club de la provincia de Córdoba que hace EMAC. El EMAC son los estudios médicos de mediana y alta complejidad que se hacen a toda la comunidad deportiva del club. No solamente le da tranquilidad a la familia, sino también le da tranquilidad al club, porque sabe que el equipo docente que va a trabajar durante todo el ciclo deportivo está trabajando y está conociendo en qué condiciones físicas y de salud está ese niño o ese joven o ese adulto. Entonces, de acuerdo a los resultados y de acuerdo a los estudios, se irán variando los entrenamientos y las actividades didácticas o pedagogías que se den de acuerdo a los resultados. Una vez que tenemos el EMAC hecho, tenemos que empezar a ver cómo entrenamos, de qué manera, qué estímulos, qué carga, qué volumen, qué intensidad, cómo desarrollamos el deporte salud, cómo desarrollamos el deporte recreativo, cómo desarrollamos el deporte competitivo. Porque aquí en el club hay todo. Poder cubrir la salud, poder cubrir el deporte y lo recreativo permite mayor ingreso de gente y mayor servicio del club a la comunidad. La función es coordinar a todos los docentes, revisar sus prácticas, acordar, charlar con ellos, de qué manera, cómo. Tengo que mediar, tengo que escuchar, tengo que solucionar problemas, tengo que traer ideas, tengo que generar proyectos. Mostrar el Club Progreso desde otro lugar. Estamos pensando en armar todo un circuito alrededor de la cancha de fútbol donde van a estar marcados todos los metros, porque hay mucha gente que viene a caminar y estamos pensando en que tiene que venir mucha más gente y estamos pensando en hacer unos horarios para gente adulta que venga a caminar acompañado por un profe, que le pueda desarrollar la salud, que pueda trabajar un poco lo recreativo con ellos también, que pueda acompañarlos en esas caminatas, en esos estiramientos tranquilos, todo para gente grande. Queremos sumar ese grupo etario al club. Tenemos casi 500 chicos haciendo deporte y lleva mucho lo que es profesores, mantenimiento. Hay gente, si no tuviéramos nosotros la mutual del club para hacer todo lo que estamos haciendo, creo que sería imposible tener la contención de todos los chicos que tenemos de acercar tantos chicos a aquel club. Y no nos vamos del ámbito deportivo porque hoy en nuestro sudeste conocemos a Pedro Cachín, el joven tenista belvillense que con sus escasos 17 años ya trascendió las fronteras de nuestro país. Mi papá me dice que yo elegí el tenis, estaba en la playa, no me acuerdo en qué playa, creo que en Montahermoso, y estábamos jugando las paletas, y pasó una señora, no sé, no me acuerdo quién es, y dijo que jugaba muy bien por la edad que tenía, entonces que me lleven a tenis. Y estuve desde los 5 hasta los 13, creo, 13, 14, 13, creo. Y me fui para Villa Madri. Lo que más me gusta a mí, lo que creo que a todos, es que haces muchas amistades, y que, bueno, recorres el mundo solo, así, esas cosas, y lo que menos me gusta, que es muy individual. Ya cuando vuelvo de Europa me pongo con la escuela, porque por el viaje que tengo, mucho no voy a poder hacer, entonces arranco a mediados de año para terminar el año que viene, a mediados de año también. Hice segundo año, hice todo el colegio normal acá en el San José, y desde ahí arranqué a distancia. Hay varios que extrañan, sí, yo no extraño tanto, yo mucho me acostumbré, más que todo, y por eso, bueno, vivo solo y eso, y no me molesta vivir solo. Cuando elegí jugarme todo por el tenis, fue a los 14, por ahí, 13, 14. Desde esa edad, saltar a lo profesional, no, pero que si seguía así, yendo, ponerle, de 14, jugar cosas, jugar junior, todas esas cosas, sí. Fue en Rafael, en Santa Fe, no, no me costó mucho sacarlo, va, ganar ese partido, jugué contra Creza, me acuerdo, no me fue muy difícil para mí, más que todo en tener miedo a ganarlo y eso, fue en dos setas, así medio, no rápido, pero no fue tan luchado, y el último punto, por suerte, no me metió, va, saqué y no me metió la devolución, y bueno, ahí está. Arranqué a jugar los junior en COSAT, se llama la sudamericana, la gira sudamericana, que fue febrero y marzo, más o menos, va, hasta fines de marzo, me fue bastante bien, va, bien me fue, yo pensé que me iba a ir, va, no pensé, pero no pensé que me iba a ir tan bien como me fue, pero, nada, desde esa fecha, va, dejé ahora por estos futuros, y ahora ya me dedico a los juniors, seis semanas en junior, y ya después todo profesional. Me voy a Bélgica, una semana, una semana en París, que es Roland Garros ahí, después, no sé bien si son dos semanas en Alemania o una, y dos semanas en Londres o tres en Londres. Lo que estoy necesitando es tener un entrenador físico para los viajes, pero ahora COSAT me invitó a, para el equipo, para estar en el equipo COSAT, entonces va un entrenador chileno, y uno creo que colombiano, no sé. Vivir del tenis y tratar de darle a mis padres lo que me dieron ellos para mí. Talento, empeño y sacrificio es lo esencial para poder cumplir las metas y los logros. Ejemplo que hoy nos dio Pedro Cachín. Momento de ir a nuestra última pausa, ya, regresamos con más. Confiamos en lo que somos y en lo que queremos llegar a ser. Por eso seguimos apostando al crecimiento, generando valor con cada nuevo emprendimiento. Más desarrollo, más tecnología, más puestos de trabajo. Cooperativa Sudecor. Más futuro para todos. Uno de los objetivos de nuestro programa siempre ha sido resaltar que la unión de las voluntades permite alcanzar logros siempre crecientes y esto es una práctica que en nuestro sudeste podemos encontrar cotidianamente, como es el caso de una empresa inmobiliaria que decidió hacer un lugarcito a los artistas locales y regionales y así inauguró esta iniciativa. Bueno, un día hablando por teléfono con Micaela le hice una proposición si a ella le gustaría exponer, yo cederle un espacio dentro de la inmobiliaria y si a ella le gustaría exponer dentro en la ciudad de Belville para mostrar su obra. Y bueno, a partir de ese día surgió, me dio el sí, Micaela y empezamos a trabajar en conjunto, empezamos a ver el espacio físico. La muestra es variada y la cantidad de piezas no las conté, pero lo que pasa es que bueno, nos hemos adecuado al espacio que Alejandro Selys ha cedido con muy buen criterio para abrir un lugar a la cultura, para abrir un espacio de arte nuevo en Belville. Hay una ordenanza que está en vigencia y que todo sector empresario debe destinar un espacio a la cultura. Yo invito a todos los comercios de todas las empresas de Belville para que destinen un espacio para saber, para conocer los talentos que tenemos dentro de la ciudad y la zona de influencia. Al ver las obras nos dio curiosidad de conocer algo más sobre la artista. Soy una jubilada muy activa que le he dedicado mucho más tiempo que antes por razones de comodidad, digamos, de tiempo, por razones de tiempo. Cada uno lo verá con sus propios ojos. Es decir, el artista lo ve desde su mirada y cada uno cada espectador lo verá desde la suya. ¿Vos querés ver niños felices o niños felices? Si vos querés ver otra cosa, también está bien. Viajo todo lo que puedo. He podido bastante, por suerte. He participado en salones provinciales, en algunos certámenes nacionales donde hubo artistas latinoamericanos con lo que uno ha podido compartir la obra y experiencias y anécdotas. Y bueno, lo que uno siente, las alegrías también. Y por más que el pensamiento es de vanguardia, porque vos ya ves que acá no está la figura como te la enseñan en las escuelas de arte. Uno trata de ir más allá, de hacer siempre algo nuevo. Bueno, el subconsciente por ahí te lleva al pasado y entonces he tratado de pintar tu infancia, mi infancia, la de nuestros hijos, la de los nietos. Nosotros hemos tenido clientes y se ha sorprendido porque no conocían la obra de Micaela y ha tenido tanto, tanto éxito que nos dio una fuerza superior para seguir aportando y ayudando a nuestra cultura, al desarrollo de la cultura que existe en nuestros pueblos en definitiva. Yo creo que el arte y la belleza están bien en cualquier lugar. Uno tiene la edad que quiere y que uno puede hacer lo que quiere mientras la salud te acompaña y que el propósito de la gente, del hombre es lograr la felicidad y la felicidad se logra haciendo lo que a uno le gusta y quizás eso es lo que uno transmite. Tanta energía por parte de Micaela nos animó a preguntarle sobre los proyectos y esto nos contestó. Yo siempre vivo hoy, ¿eh? Y el mañana seguro que va a ser mejor que el hoy. Seguro. Eso espero. Rescatemos de esta iniciativa más allá de las obras la posibilidad de conocer la sensibilidad y el carisma de nuestros artistas. Gracias, Micaela Mori, por compartir con nosotros tanta sabiduría. y vamos cerrando esta edición número 37 de nuestro sudeste con la bicicleteada anual que lleva adelante el Instituto Virgen Niña de Justiniano Pose para concientizar sobre la educación vial. Participamos todos, todo el colegio, desde el jardín hasta el nivel medio. Se trabaja a través de un proyecto, el objetivo es un año más para que aprendamos y tengamos realmente una educación vial, que vemos que no se va lento, pero creo que es posible y si todos juntos trabajamos para esto, creo que va a ser posible que se aprenda alguna vez y a través del hábito y la repetición podemos lograrlo. Confiamos de que va a ser así. Siempre es muy buena la respuesta que tenemos de los papás en la semana anterior a la bicicleteada mandamos un certificado de compromiso en donde los papás nos mandaron a decir qué quieren que sus hijos aprendan y cómo ayudarlos y todos coincidieron en que hay que ayudarlos con el consejo, el ejemplo y como toda enseñanza es un proceso sabemos que esto es largo es de todos los días es una semillita diaria no es solamente hoy sino continuarlo ser perseverante. Ya hace muchos años que vengo a esta localidad que la considero una parte una parte mía apoyando esto que empezó como un programa carne de peatón desde la Secretaría de Coordinación y Gobierno en este caso apostando a que para que las cosas sean verdaderas uno no tiene que hacer como si estuviera sino que tiene que estar 100% y la oportunidad que me dieron ahora hasta de poder participar en la bicicleteada es a lo que apostamos y ahora me voy a quedar otra vez trabajando con los alumnos de ustedes con los chicos de este pueblo vengo en representación de la Secretaría de Coordinación y Gobierno que sostiene este programa con todo el estímulo que se puede estamos lejos pero acá en Justiniano Poces por lo menos todos los años al menos una a veces hasta dos veces he venido y muy muy contenta la verdad muy lindo lo felicito a ustedes también que acompañan todo este proceso y que supongo que también es una expectativa que todos los años se dé este proceso muy lindo quizá como están inmersos en la sociedad no logran distinguirlo tanto pero si se lo nota de afuera se nota mucho esta comunión entre lo que es la municipalidad lo que es la escuela lo que son los padres que hoy ha sido un ejemplo muy muy claro y de afuera estén tranquilos porque se va notando esa diferencia frente a lugares que no le están poniendo esta semilla diaria se nota así que vamos bien durante todo el año se trabaja este es el comienzo pero durante todo el año se trabaja con educación en diferentes actividades en diferentes ciclos y niveles nos despedimos repasando imágenes del programa de hoy recuerden sumarse a nuestro facebook porque de esa manera podemos conocer y compartir las historias de las diferentes comunidades de nuestra región será hasta nuestra próxima edición de Nuestro Sudeste Nuestro Sudeste es una realización de Cooperativa Sudecor Litoral para Nodo Sud en el marco de la federalización de la producción de los contenidos audiovisuales y la difusión y promoción de los valores cooperativos y comunitarios de la economía solidaria y la difusión de la economía solidaria y la difusión